Usted recuerda que hace un par de años ahí en Fresno, en California, una cámara de seguridad grabó dos seres muy extraños, ¿sí? Bueno, pues recientemente, muy cerca de ahí de Fresno, en Yosemite, se grabaron nuevamente con toda claridad dos seres muy extraños. Parecen tener las piernas hasta acá, rarísimos, pero las imágenes parecen reales. Son tan extraños que no podemos decir de una vez por todas, estamos ante un caso auténtico. Tendremos que seguirlo investigando, pero caramba, vaya que si son interesantes estas imágenes. Y vaya si tienen similitud o comparación con las que ya vimos anteriormente. Aquí le presento la información con Adrián Moscoso. En los parques y bosques del estado de California, existe una leyenda muy arraigada entre los lugareños. Por años y años, han hablado de una deforme criatura que solo tiene piernas y carece de brazos y cuerpo. Un ser al que le han llamado Night Crowder y que, según las historias, se esconde en lo más profundo de las montañas. ¿Qué pensaría usted si le dijéramos que tal vez esta leyenda no sea un cuento del todo y esta criatura existe? Esta evidencia se consiguió justamente en el Parque Nacional de Yosemite cuando una cámara de vigilancia nocturna logró estas impactantes imágenes. Todo ocurrió el 28 de marzo del año 2011 a las 2.17 de la madrugada. La cámara que vigila esta área del parque capturó esto. Son dos seres muy extraños que parecen caminar por el parque. Mira el tamaño, la forma, el color, la extraña naturaleza de estas criaturas. Justo cuando el metadata de la cámara marca las 2 de la madrugada con 17 minutos, los extraños seres entran en escena. De pronto, un ser de color blanco entra caminando, se detiene y otra vez comienza a moverse. Son pasos lentos y extraños. Momentos después, un pequeño ser entra detrás del otro. Es más pequeño, pero tiene la misma forma y el mismo tipo de andar. Estas figuras no parecen tener extremidades superiores. No se les observan hombros, tórax, pecho. Si se mira con cuidado, parece que tienen una pequeña cabeza. El ser más grande parece tener piernas muy delgadas que incluso cuando pisan, se nota inseguro. Si se fija bien, incluso parece caminar más lento. Mire ahora este detalle. En la parte inferior de lo que parece su pie derecho, al pisar, parece doblarse. Observe. Mire ahora al ser más pequeño. También se nota inseguro al caminar. Sus pasos son más cortos, pero tiene la misma estructura. Incluso hay un momento en que este ser se detiene. Después, prosigue su caminar. Ambos seres llevan una especie de vestimenta de color blanco que sobresale en cada paso que dan. Este material con duración de casi un minuto ha sorprendido a muchos investigadores del tema OVNI, ya que son extrañas figuras muy nítidas que ya anteriormente se habían visto en el estado de California, particularmente en el poblado de Fresno. Y es que fueron captados por cámaras de seguridad cuando estos entraban al patio de una familia México-Norteamericana. Este caso incluso fue reportado en su momento por el canal de televisión Sci-Fi Channel, el cual pudo entrevistar al dueño de la propiedad. Un caso que ya habíamos investigado aquí en Tercer Milenio. Este video fue grabado el 8 de noviembre del año 2007 y muestran exactamente a las mismas figuras caminar por este patio. La apariencia, la forma de caminar, la especie de ropaje, el color, es exactamente el mismo. Observe con cuidado. Un dato interesante es que este parque nacional está muy cerca de Fresno. Solo son 45 minutos los que los separa. California entonces se ha convertido en un lugar de constantes avistamientos OVNI. Ahora también se ha comenzado a distinguir por la presencia de estos extraños seres. Los habitantes de los bosques y las personas que habitan alrededor de las reservas naturales de California han tallado enormes estatuas representando al llamado Nightcrawler. Esto es una especie de ofrenda o señal de saludo para la extraña criatura que parece cohabitar en estos bosques de California. La similitud de las entidades captadas por la cámara de video con las figuras talladas por los lugareños son perturbadoramente parecidas. ¿Estamos entonces ante seres extraterrestres que han tenido una interacción con los bosques, desiertos y montañas de California desde hace siglos? ¿O una leyenda urbana transmitida oralmente desde hace muchos años y que ha cobrado vida gracias a las cámaras de seguridad y a un poco de suerte? ¿O estamos ante un material muy claro de presuntos seres extraterrestres caminando entre nosotros? Dos videos tomados en diferentes lugares en California nos estarían demostrando que esta criatura puede ser real. Por supuesto que se espera que las próximas semanas se den a conocer más videos o más fotografías donde pueda apreciarse con más detalle esta extraña criatura. Nosotros seguimos al pendiente.